La primera temporada de «Rojo, el color del talento» llegó a su fin y los próximos participantes se empiezan a preparar para demostrar su talento. Durante la segunda gala final se presentaron a 13 de los nuevos participantes que deberán demostrar su talento en la segunda temporada del programa Busca Talentos de TVN. Las jóvenes promesas debutarán en el espacio conducido por Álvaro Escobar el próximo lunes 24 de septiembre. En total serán 26 los participantes, cantantes y bailarines que fueron escogidos entre los más de 5.000 vídeos que postularon al casting digital de TVN. Los participantes buscarán seguir los pasos de los intérpretes de la primera generación de «Rojo, el color del talento», conoce. A los nuevos participantes en el siguiente vídeo, relacionados Jaime Dabañino y final de «Rojo», me emociono de la misma manera. Esto dijo Carla Costa tras presentarse por última vez en «Rojo» las reacciones en Twitter al triunfo de Juan Ángel Mallorca en «Rojo».